Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Manda, rubí, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Le encanta cuando el pantalón me lo rosa Vaya le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Estos cuerpos chocan y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados paringue Está buena y de caga bonita Te pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá No cabe en pasca, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llaman Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando, ma Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como un poquí de Taiwán Como poquí de Taiwán Como poquí de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, man Desafáñate de lo que luego empapaste De mi cuerpo moja, tú usted sabe, nervios, monta tu Que lo que es mi bebé, no me sabe ver Las estrellas en el techo y hasta hablar se fue Hoy quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es mi bebé, no me sabe ver Y ella es el remix Desafáñate de lo que luego empapate De mi cuerpo moja, tú usted sabe, nervios, monta tu Que lo que es mi bebé, no me sabe ver Las estrellas en el techo y hasta hablar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno de Dolores Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nana creo que te llamas Junto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pega'o Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate lo que luego empapate de mi cuerpo moja Un par de botellas Si aún nadie recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión WP Y el Young es el remix Desafáñate lo que luego empapate de mi cuerpo moja Ya que usted sabe en el vez montate Que lo que mi bebe en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Entré pa' ti encima en mi Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe Bebimos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se inferna el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá Sabes de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena creo que te llama Tinta esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pega'o Oquito chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, man Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que es lo que es mi bebé, neve, ese bebé Las estrellas en el techo y hasta el lar se fue Oye, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Oye, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Oye, noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Oye, religión, joder, pe Y el young es el remix Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, neve, montate Que es lo que es mi bebé, neve, ese bebé Las estrellas en el techo y hasta el lar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre paten, sí, meme, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer Te movías muy bien, muy bien Y ese infierno del olor del chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá No caben pa' acá, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Para comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mamá y mamá Desafáñate, loca luego empapate De mi cuerpo moja, tú usted sabe nervios, montate ¿Qué es lo que es mi bebé? Nemece bebé Las estrellas en el techo y hasta hablar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es lo que es mi bebé, Nemece bebé Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos pa' rebote y a esa una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos pa' rebote y a esa una se recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey, 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 hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you want to do You know what you want to me You know what you want to me Yeah, yeah, yeah I could be what you need Yeah, I could be what you need I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you Hey, hey, hey I could be alone with you Just wanna be alone with you I could be alone with you With you Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in Don't wanna look back No, I won't call back Cause I can't let you Can't let you back in You know what you are to me 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 I'm tired of your games You know what you are to me 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 You are to me You know what 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 you are to me You are to me You know what you are to me You know what you are to me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!